Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Se reporta la muerte violenta de una persona ¿Dónde? Vamos con Dilsey Paz Así es, muchas gracias compañeros en los estudios Los estudios principales de HCH Televisión Digital a esta hora de la tarde Ubicados en la colonia Santa Isabel Unas cuadras adelante del Instituto Luis Bográn Donde de manera violenta le han quitado la vida a una persona del sexo masculino Este joven ha sido identificado con el nombre de Jonathan Alejandro Ordóñez Su cuerpo sin vida ha quedado en un callejón sin salida Caballero, ¿Usted sabe lo que ha pasado en el sector? Último momento ¿No sabe? ¿Usted sabe lo que ha pasado en el sector? ¿Escucharon disparos? Último momento ¿Cómo se llama esta colonia? ¿Escucharon disparos? No Bueno, compañeros en los estudios principales de HCH Las personas se encuentran completamente herméticos en el sector Como pueden observar ustedes en las imágenes Su cuerpo se encuentra tirado pues en un callejón sin salida Vecinos en el sector le han colocado una sábana color azul Esta persona tendría una edad de 20 a 25 años Las personas en el lugar no quieren comentar detalles sobre lo sucedido Repito el nombre de esta persona Alejandro Ordóñez Con una edad de 20 a 25 años de edad Es el primer hecho violento que se registra hasta esta hora en la capital Compañeros, con esta información Yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital En cámaras Joseph Hernández